Los Alegres de Bamba Marca ¡Banú! ¡Bailado! ¡Oh, tus alegres! ¿Qué sabes? ¡Belleas! ¡Siempre alegres! ¡Vamos a ser llevada, chiquita! ¡Y el amor! ¡Cantamos! 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 Yo, yo he sido tu mío, mi amor de salón Yo, de tu enamorado Yo, yo he sido tu novio, yo Ahora soy tu esposo Yo, yo he sido tu novio, yo Ahora soy tu esposo Yo, yo he sido tu novio, mi amor de salón Yo he sido tu enamorado Yo, yo he sido tu novio, tú Ahora eres mi esposo Yo, yo he sido tu novio, tú Ahora eres mi esposo Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo seré tu amiga, tu esposa, compañera Nadie, nadie, nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos casados civiles con la iglesia Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo seré tu amiga, tu esposa, compañera Nadie, nadie, nadie podrá separarnos en la vida Nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos casados civiles con la iglesia Yo serás el amor de mi vida para siempre Yo seré tu amor de mi vida para siempre Yo seré tu amiga, tu esposa, compañera Nadie, nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos casados civiles con la iglesia Porque estamos casados civiles con la iglesia Yo seré tu amor de mi vida para siempre Yo seré tu amor de mi vida para siempre Yo seré tu amor de mi vida para siempre Tres amor Camacho Pachino Sol Y el fiestón tropical Y los rosas son ¡Vamos! ¡Criguelería, señores! ¡Criguelería, señores!